Sabes que soy sincero, que soy solo para ti. Tú sabes que soy rendido, y si tú ser cantos, nos va a vivir. Ya, ya, ya. Ya corta, Lila. ¿Cómo salió? Pues mira, mi brother, lo importante de todo esto que estamos haciendo juntos es que tenemos salud, juventud. Mira, Terminator, yo no tengo la culpa. Esta canción es una porquería. Ni siquiera debería de llamarse música. Música, la de Sostakovich, la de Wagner, la de Mozart. Esta cochinada. ¿Sosta quién? ¿Quién escribió esta porquería? ¿Tú? Pues ya en adelante vamos a subir los estándares de calidad. Si las cosas no se hacen bien, no se hacen. Y punto. ¿Estamos? Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabe es que Leonardo es Perico. Paloma no quiere saber nada de Perico. Lo que no sabe es que Perico es Leonardo. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién?